Amigos, amigos míos, saludos ahí. Estamos acá en el camino a lo que es San Pedro Zacatepeques y San Juan Zacatepeques. Teníamos días de no venir por acá. Tengo un rato de no grabar, entonces dijimos, bueno, vamos a salir un poco. Vamos ahora a conocer un poco a nuestros amigos sanjuaneros. Yo sé, tengo varios seguidores que son de por acá, de San Juan Zacatepeques. Saludos para ustedes, mi balón. Entonces, ahí decidimos compartir un poco, miren qué bonito. Acá es muy bonito, mucha, es bastante silencio en el sentido de que no hay mucha delincuencia. La propia persona de acá, cuidan su pueblo, cuidan su lugar. No hay mucho, no hay casi nada, mareros, así delincuencia, que se diga así fuertemente. No, muchachos, ya está en ese lugar. Realmente es muy bonito, así da confianza poder caminar, poder compartirles a ustedes un poco de este bello lugar. Solo que se hay envueltas, muchachos. Muy cuidado. Bueno, aquí es que van a lanzuade, va porque no pueden darnos lo que ando, va porque evitar accidentes, va mucho. Entonces, para todos los cuates ahí, que nos ven, que nos siguen en nuestro canal Viva Guatemala, pues gracias por seguirnos. Gracias por apoyarnos. Muchachos, nosotros acá seguimos dando a conocer lo bonito de nuestra Guatemala, especialmente de esos hermosos lugares que son de estas áreas. Muy bonito, mucha gente, muy trabajadora por acá, por cierto. Esto ya es parte frío, muchachos. Acá hace más frío que la ciudad capital. Entonces, todo ahorita para llegar allá, es totalmente frío. Aquí es frío, no hay calor, muchachos. Eso es lo bonito. Allá donde yo vivo, allá sí hay mucho calor, muchachos. Allá uno duerme como la guieva, sinceramente. Ni una vez, como Dios, lo manda al mundo, muchachos. Aquí es calor, allá donde yo vivo. Cambio, en esta área de aquí, muchachos. Aquí se echa el ponchón encima uno. Se echa la mujer encima uno. Y aún así se calienta, muchachos. Frío, frío. Pero bueno, así es mi país. Viene todo un poquito, todo muy bonito. Bueno, aquí tuve la chance, porque se está armando el tráfico. Veo yo, son como las 5 de la tarde, ahorita. Y la verdad que aquí todo es subida, todo es pendiente. Para arriba, mira, muchachos. Ay, para arriba no le da miedo, para abajo me da miedo. Claro. Porque después de ahí, los frenos le da mucho miedo. Ah, pues es igual, para arriba y para abajo. Pero bueno, ahí vamos, muchachos. Y vamos de camino a un... Estamos como a 20 minutos de la ciudad capital. Para aquellos amigos que no saben nada, no conocen nada, pues... Para llegar a San Pedro, damos como una media hora máximo. Para San Juan, se me pegue como 45 minutos. Dependiendo del tráfico, muchachos. Dependiendo del tráfico, como esté. Así va a ser su recobrido. Hay otra San Juanera, mira, muchachos. Pero el sol lo deja, muchachos. Lo deja ver bien el sol. Bueno, por lo visto, ya vamos avanzando un poquito, muchachos. Ya el tráfico se va quedando un poco. Están los bomberos voluntarios pidiendo una colaboración. Nos vamos a ayudar porque es mala onda. Llega, llega. Hay. Hay que colaborar, muchachos, porque a ley uno cuando necesita, ellos nos ayudan a uno. Bueno. Entonces, seguimos. Claro, decimos, muchachos. No sé si observaron, pero esta área se ve demasiado, 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 este, naturaleza. Muchos bosques, ¿eh, se llama? Yo creo que ahí es mirador, porque hay muchas familias. Aquí es mirador, aquí se ve toda la ciudad, aquí se ve toda la ciudad capitán. Ay, qué hermoso. Toda la ciudad capitán se ve por acá, pero en la cima que pusieron una pluma, ahí no se mira bien. Bueno, hay una vuelta, una vuelta, pero de las vueltas buenas, miren, muchachos. Ahí vamos, para arriba, seguimos, seguimos, claro, que sí. Qué calidad, muchachos, miren. Bueno, y póngase el cinturón porque es cosa seria, muchachos. Ay, 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 el sol no va a afectar acá, no va a poder ver bien la grabación. Aquí hay una de camionetas, muchachos, y no se preocupen, esas camionetas, las camionetas van a morir por acá. Te cobran como, bueno, ahorita ya porque han subido el pasaje, han decorado así. ¿Cuántos pensales? Para el capital? Ajá. ¿Cinco? Cinco barras. Ahora han cobrado como diez pesos, diez pensales, no estoy mal. Porque el dejo ha pasado, todo ha pasado, ya le ha subido el pasaje. Ya todo ha subido bastante. Qué bonito, o sea, hasta la vista se siente uno bien bienvenido, mirar uno en todo esto, pues. Hasta uno se refresca, a ver un nuevo ambiente. Porque allá solo, mi aldea, miro, muchachos, ya me aburrí. Ni casacas. Pero miren, cómo se ve ese panorama, nada de edificios. Puro bosque, puro árboles. ¿Cómo se desenfoca? ¿Ah? Sí, se pone en poco apaco, poco apaco por el sol. Hubo a siete las libras, ¿dónde dice? O yo atrás. Más, acá está barato, va a las libras, siete barras de uva. Allá, ahí está dieciséis. Aquí van a poner más calidad a la cámara, que más, por el sol me afecta bastante el vinagrabo. ¿Qué era construcción? Era blanca. Y parece, a ver. Y solo venta de muebles. Solo muebles, ven, y miren, muchachos. Hay muebles finos acá. Si quieren comprar muebles, venganse para acá, muchachos. Y buena venta de muebles. Bueno, y otro francón, miren, otro gráfico por acá. Aquí, muchachos, la mayoría de mujeres solo de corte. Aquí casi no se ve mucho de vestido o de pantalón. Bueno, sí se ve todo pantalón, pero más la mayoría típico. Traje típico. Uy, ¿y qué onda? Bueno, aquí es una vuelta bien cerrada, muchachos. Tener un poco de precaución. Porque, bueno, nosotros aquí no la transitamos todos los días. Tratamos la manera de precaución, porque si no, va a ser un accidente, amigos. Yo no conozco. ¿Ah? Yo no conozco. La Emi ya está perdida. Y mi amor, cuando papel no hay ahí, para limpiar la cámara. Porque si se puso la cámara, mira, ¿no? Bueno, por ahí la perdí un pedacito de papel libre. Bueno. Bueno. Bueno, no hay pena ir dejando. Bueno, vamos a ver entonces. Continuamos. Yo paro. Regarde un pedacito, vamos a ver. San Pedro, se ve que vamos casi llegando, muchachos. Qué calidad. ¿Cuánto volverán la noche en hotel? A ver. No sé. Vamos a averiguar. ¿Qué onda más nos quedamos por aquí? Mira qué bonitas las flores. Floresterías, hay de todo por acá. Lo malo es si llevamos de aquí flores para allá, no van a pegar. Sí, porque aquí es frío y allá es caliente. Aquí es frío y allá es calor, caliente. Entonces, no sé, ¿sabes? Se adapta, ¿no? Triste, en nuestro caso. Bueno, ahí vamos, muchachos. Miren qué bonito se mira el paisaje. Bueno, a mí me gusta mucho el paisaje, mucha naturaleza. Me gusta bastante. Y nos llevamos la hembra. Parado, tirados. Y estamos cerca ya. Cabal, adiós. Bueno. Entonces, amigos, bienvenidos. Estamos entrando a lo que es al pueblo. Cerca del pueblo, mejor decir. De San Pedro. Para nuestros amigos que son de aquí, de San Pedro. Muchachos fuerte abrazo para ustedes. En verdad, todos mis balón. Que son de por acá. Yo sé que... Ay, aquí era la entrada. Ahí va a quedar. Ahí está, ahí es la entrada. Esa entrada dará en su vida. Bueno, entonces. Mira, muchachos. Aquí vamos llegando, llegando. A San Pedro, Zacatepeque. Una subida aquí con el prancha. Te pones la doble aquí porque si no, le recroceso para abajo. Me tiene que dar chance porque yo voy y vengo. Ay, ay, ay. Este sol no me deja ver. Bueno. Bueno, ya llegamos a San Juan, Zacatepeque. Está la iglesia, está el parque. Vamos a bajar por acá. Vamos a ir a comer algo. A ver, ¿qué onda? ¿Qué es San Juan? Aquí en San Pedro, perdón. Perdón, San Pedro, Zacatepeque. Esa es la vecina. Entonces, ahí está la municipalidad. Mira, muchachos. Voy a buscar un parqueo por acá. Voy a buscar un parqueo por aquí. Antes de lograr un parqueo, muchachos. Está complicado. Aquí no hay parqueo. Cuando voy para abajo. A ver si encuentro parqueo por acá. Ahí hay una gran bajada. Ay, Dios mío. Aquí no hay paso. De ti mal yo ir o no sé. No conozco bien. Bueno. No, creo que si hay paso. Te gustó tan mal ahí ubicado. Bueno, muchachos. Voy a la grabación por acá. Se me cuidan. Un fuerte abrazo a mis malucos. Justo voy a ver el parqueo por acá. Y vamos a ir a ver qué onda. Y hay de bueno por acá abajo. Ok, adiós. Bye, bye.